Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y bueno, ahorita estoy súper emocionada porque me van a hacer un cambio de look voy a entrar siendo una y voy a salir siendo otra así que vamos con ellos ¡Hola! Oye Adri, ¿qué me van a hacer hoy? Te vamos a convertir en mujer Amigas, ya estamos listas Les presento a Jimena Madrigal Hola chicos, ¿cómo están? Es mi mamá, yo me presento con ustedes Soy Catalina Madrigal Vámonos amigas Y así, no es mentira pero los carros desde que nos ven a lo lejos se detienen a volver a ver Dicen ahí van dos mujeresotas así del norte de México Amigas, claro que sí ¿Cómo es el transporte público para nosotras que somos mujeres y así? Vamos a ver si nos incluyen si nos mal miran ojalá y no nos agredan ya saben que esto es como un experimento, ¿no crees? Sí, es un experimento, sí Jimena, Jimena ya se fue Jimena vamos a entrar al metro y las escaleras son interminables entonces pues ni modo vamos a meternos ya Ahora sí viene el verdadero reto Bajar las escaleras Casi me mato amigas Ella juraba que aquí iba a haber eléctricas y no hay eléctricas yo me voy a ir a gatas no me importa No, es que están interminables ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Así Parece que voy a dar al uso o sea en este momento siento que el bebé se me está viniendo ¿Cómo nos vemos? Súper bien Las amo y las odio un poquito por veces también No me puedo reír como chava todavía no me sé reír Juraba que me iba a sentar y cual que me voy a sentar ya va a ser imposible sentarme Vamos a los Met Gala ¿Ustedes qué saben? La limusina se fregó y nos tocó el metro Me voy a matar El metro no está diseñado para ser buchona El metro no avanza mis curvas pues a todo lo que dan y así Siento que mis caderas van a sacar volando a alguien así en Kardashian así me voy a poner A ver si algún caballero me da el asiento aquí esperando ¿Qué ni en el conde ni qué ni en el conde? ¿Qué es Loren Herrera ni qué es Loren Herrera? Dinastía Madrigal ¿Ustedes qué saben? Ella es mi mamá aunque se ve súper joven y todo y todo Estuve chicuela Como los dioses así ¡Pum! Ahora quiero una hija Y mírenme Acuerpada y todo Como Venus yo Soy Venus Así me voy a llamar mejor Venus Que mi axila negra dice esta He visto peores Toda percudida dice La camarógrafa ¿Dónde estés llevando camarógrafa? Tú vienes contratada Amigas pues logramos subir las escaleras que son enormes eternas y todo Un señor ahorita me hizo así Y fue como de ¡Wey! ¡Qué asco! Ya vengo como pollo espinado yo Me voy a tener que quitar los tacones porque el pasillo es inmenso Morí antes de tiempo ¿Dónde están los chavos? ¿Por qué era apurado de 50? Ay yo si me quiero sentado ¿A ver si es el asiento? ¡Qué linda! ¿Sabes lo difícil que es caminar en tacones? Lo sé ¿Qué tan complicado es para una mujer venir en tacones en el metro? Es difícil Por eso traigo tenis Te ves bien, te ves bien Te voy bien Ya estoy viviendo mi partencia urbana Cuando crees que ya se terminaron las escaleras llegan más escaleras Amigas como que nos está dando un poquitita de hambre Entonces vamos a echar como Necesitamos la buena energía Entonces vamos a buscar algo de comer aquí en el metro Dice un señor Esta tiene más cuerpo que mi mujer A esta sí le puedo buscarse el carro ¿Están formadas? Sí Ah ok No, tú estás muy bien Me veo muy bien Uy sí Uy La estoy disfrutando Qué difícil es estar en tacones en el metro Sí Muy difícil Pero pues si las manejas bien ¿Y tú? ¿No andas en tacones en metro? No Mira, ando con chanclas La chanclas de descanso y así Yo quiero que me vendas un paste de salchicha No importa O sea, sí me guste ella Mole verde, mole rojo Haguayano y de papa con carne ¿Y tú? Haguayano Haguayano ¿Cómo nos vemos? O sea, ¿sí cree que me ayuda el paste o no? Ah, sí Están guapas Ay, la amo Es una mujer de verdad, dicen Obvio No es tan fácil ser mujer, amigas Paste es paste No es tan fácil, amigas Cómo nos vemos Y a la vez Ya no, basta No es tan fácil, amigas Amigas El No sé si el empeine ya se me durmió o no, pero ya no aguanto. Quiero arrastrarme como Gusana dice. Sí, sí hay una discriminación latente en cada transcurso del paso que dimos. Yo no sé cómo le hacen las mujeres para venir así cuando las obligan en los trabajos a llevar un código de vestimenta en donde tienen que usar tacones, digo, porque a lo mejor si vas en tu carro vas más cómoda, pero así, amiga, o sea, neta que está duro, chicas, cuídense. Me siento que como chavas, o sea, podemos conquistar el mundo, chicas, lo que nos nota son ganas, porque New York a Marcos, divina en puntas, pum, pum. Lo que no sé qué tan permitido sea es que nos dejen ingresar al área de mujeres. Pues sería comprobarlo, hay que ir a ver si nos sacan. Qué tan difícil es aceptar o ver que haya chicas así en el vagón exclusivo de mujeres, se sienten raras. Pues no, a mí no me parece raro, yo lo tomo normal, siempre y cuando todo con respeto y no pasa nada. ¿Sí te ha tocado ver como que alguien se incomode o discriminación en ese aspecto? Pues que las ven medio raro y se les quedan bien todo, así como burlándose, no sé. Cada quien es libre de tomar sus decisiones respecto a su sexo, vestimenta o lo que sea, entonces, mientras no se metan contigo y no te falten al respeto, pues tú tampoco debes de hacerlo, ¿no? Miren, amigas, arriba de nosotras está la línea, el límite como en el Rey León, de aquí para allá. Aquí es su reino. Y no sabemos qué pueda pasar si nos meten. Yo creo que las mujeres sí son súper incluyentes, o sea, yo siento que las mujeres sí es como de nosotras nos vamos a unir y no pasa nada si nos respetamos entre todas, ¿no? Claro, sí, hay un poco más de conciencia en cierto tipo de personas. Señora, ¿cómo está? Buen día. Ay, no. Y así. El que andemos vestidas de chicas significa que somos chicas al exterior, entonces debemos ser tratadas como tal, ¿no? De haber esa discriminación o que nos vean feo como esta señora. En México está muy cañón si los hombres se meten a este espacio. Nosotras no sé cómo lo vayan a recibir aquí en el vagón, pero esperemos que todo salga muy bien. Que hay hombres, ¿eh? Yo creo que sí puedes pasar con nosotras. Pues no ha pasado nada, nadie nos ha visto raro, de hecho también hay hombres. Y pues todo parece muy inclusivo, como que cada quien va en su mundo. Somos chavitas, ¿qué te digo? Aquí vamos el after, señor. Hemos llamado demasiado la atención, la gente como que nos ha amado demasiado. Y yo me siento realizada, o sea, en este momento es como si hubiera acabado mi carrera. Así me siento. Como si... ¡Cártame su universo! ¿Qué hablas de la carrera? Aquí me viene una berreta en rubia. Amigas, estamos con un policía de aquí del metro. Antonio Saldívar. Queríamos preguntarte si está prohibido ingresar al vagón exclusivo de mujeres y niños, nosotras vestidas de mujeres. Todo está reglamentado, que deben de ser gente, aunque vengan, sean hombres vestidos de mujeres, deben de respetarse y deben de vivirse en el lugar de las mujeres. No debe de haber discriminación. Claro, ni por parte del personal del metro, ni tampoco nos comentabas que de los pasajeros, ¿verdad? Tampoco, nadie debe discriminarlos, porque todos somos, hasta ahora sí, todos tenemos de qué respetar a la gente tal y cual es. Nos nutres demasiado y ojalá hay mucha gente que vea esta información y pues también se enriquezca de esto, de la inclusión. Gracias. Gracias, hasta luego. Babys, así terminamos este video. Jimena, ¿cómo te sientes, madre mía? Más mujer que nunca. Apúntate ya de postularme para la presidencia, me acabo de dar unos años de pueblo que, Dios, guarde la hora. Oye, bebé, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tu salón? Ay, chicos, sí, vengan y conozcan los servicios en ERA Salón. ¿Quieres sacar la mujer que llevas dentro? Aquí es el lugar. Aquí es el lugar, van a aparecer las redes. Vean cómo me dejaron, amigas. Veanle. Ahí es donde me he cortado mi cabello, me lo he teñido, todo me han hecho a mí y ahora hasta mujer. Neta que esta experiencia ha sido así, para mí, súper distinta. Es la primera vez que me atreví a salir de Mujerz a la calle y, no sé, para mí fue demasiado impactante ver la reacción de la gente y que todo el tiempo causabas la tensión en algo, buena, mala o así, pero neta que, bueno, al menos no nos agredieron como tal. Lo bueno de esto, chicos, o lo rescatable, es que uno debe vivir lo que quiera vivir y cómo lo quiera vivir y expresar. O sea, México es libre, somos libres, así que para adelante. Bebés, no se les olvide, por favor, suscribirse a este canal, picarle la campanita para que les llegue el alerta cuando yo suba un nuevo video. Obviamente, comentar aquí abajito todito porque les vamos a responder. Vamos a ver cuál es la siguiente aventura y pues nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Ay, ya me manchan, es cierto.